Gracias. Tan profunda, también. Voy a decir unas palabras, un texto que he preparado en euskera y luego en su variante kasteiana. Arratxaldeon eta mila esker idazlen mundu bat eta santelmo museoari gombida penagatik. Edgar izeneko liburua orkesteran ator, liburuaren izena Edgar po idazlearen itzala du, hau da bere zenbat ipuñetan du abia puntua. Hain zuzen, emakume izenak dituzten ipuñetan du zorlekoa. Bereniz, Elinor, Morela, Anabeli eta bar, gero handik arantzago joaten badaere, ipuñen joan etorria baino gehiago pertsonaiak eta bertan marrasten den mundua intiarezatu zait. Mundu argi iluna, auskorra, dekadentea eta auseltasunaren inguruan gauzatzen dena. Poeren bestelako gaiak edertasuna eta eriotza ere nabari dira lan honetan, bai eta tonu malen koniatxua ere Robertok esan duen bestela. Poe, historian izan diren idazle ezagunenetakoa da, gaurregun, popularra, errikoia, ia guztiok irakurri duguna, bodeleg, poeta frantziarrari ezker ezagutu benoen Europan, euskeraz, John Miranda eta Koronabarrok egindako lanei ezker, eta gaztelaneaz Julio Cortazar idazle argentinarrak egin zituen itzulpenean bitartez. Bere garaian, estatu batuetan gaizki ulertua eta gaizki tratatua, apartatua eta erotza tartua izan zen, baina gaurregun nor gogoratzen ditu bere garaikideak. Ipun dari eta poeta izateaz gain, matematika, musika, xakeari buruz idatzi zuen, baina gauza guztien gainetik, ipun eta poezia modernoaren onarriak jarri zituen. Honekin esan nahi dut literaturaren bilakaera desberdina izan dela gizon bitxionen ondoren. Berak asmatu zituen ere misteriosko ipunak, terrorea, siniestroa, eriotzaren pulsioa, adibidez, Freud baino eun urte lehenago. Nire liburua poeren ipunetan agertzen diren emakumeak mundu garaikidea ekarri ditut, bere ipunetan emakumeak ederrak eta argiak dira, gehien bat gazte ilegiten direnak, eta nire poemetan nola beiteko bizi iraupena eman diet. Honelako esperimentuak egin dituzte hainbat idazle feministek eta bide horretan kokatuko nuke lanau. Poemak gertu ditudan gauzekin egiten ditut, esperientzia, ametsak, liburuak, niretzat poesia, arimaren, naiz eta arima zer den ez dakit ere, bidaia da, arimaren bidaia da, errealitatekin zer ikusia badu, baina poeta edo artista gizartean bizibada ere, pertsona igustien, beste pertsona, bestalako arazoak, tristurak eta parrak baditu ere, barrukoa eta kanpokoa nolabait lotzen edo bideratzen zaiatzen da, bizitzaren eta eriotzaren misterioa desestaltzen edo beintzat, horriburuz galderak egiten eta itzen bitartez hildoak jorratzen. Buenas tardes, gracias a un mundo eskritora, si al museo esantelmo, por la posibilidad de presentar este libro. Edgar partio de algunos relatos de Edgar Allan Poe y un autor que siempre me ha interesado, no solo como escritor de cuentos y como poeta, sino como teórico de la literatura. Muchos estaran de acuerdo en que fue el quien sentó las bases del cuento moderno e inventó la novela de detectives y el psicodrama, el que estuvo obsesionado por la violencia, fue uno de los primeros en escribir sobre el doble que convive con nosotros o que vive dentro de nosotros, la alienación del individuo, la fobia social o la pulsión de muerte 100 años antes que Freud. Fue un visionario, un adelantado a su época, un hombre incomprendido por sus contemporáneos. Afortunadamente se hizo popular, sobre todo en Francia, gracias a las traducciones de Baudelaire y a la atención que le prestaron poetas como Valéry o Malagmé y en el mundo hispánico, mucho más tarde, gracias a Julio Cortázar y en euskera pues tenemos las traducciones de John Miranda y de Coro Navarro. Con Edgar quise desenterrar a las mujeres de Poe y darles vida, sacarlas de sus sarcófagos, ofrecerles otra oportunidad para desarrollar esos poderes que ellas ya tenían, pero que perdieron con sus muertes prematuras. Quise volverlas escritoras, fotógrafas, pintoras, músicas, madres, maestras, amantes. Es una cosa grande que la literatura ofrezca la posibilidad de tomar algo de la tradición y de recrearlo. Y tengo que decir que es algo que han hecho escritoras de todos los tiempos. Ofrecer a las mujeres que los escritores varones han creado a lo largo de la historia de la literatura otro destino. En ese sentido me siento deudora de la crítica feminista también. Pero Edgar, este libro no es solo Poe, ni el libro es una réplica o una contestación. No es un libro simétrico. Partí de Poe y me inspiré en él, me ambienté, por decirlo de alguna manera, porque me atraen las tinieblas, los claroscuros, la podredumbre y los laberintos de la mente humana. Como en otros libros anteriores, he trabajado con lo que tengo a mano, con libros, sueños, experiencias cotidianas, con cosas que me han podido contar. Y con hechos como la enfermedad, la muerte o el azar. Esta es mi pequeña contribución, es la piedra que coloco en la tumba de Poe, esa que según Conan Doyle sería más grande que las pirámides de Egipto si todos los escritores que han sentido su influencia le colocarán una piedra. Y bueno, había pensado leer solo un par de poemas. Es el primero, es el que da pie a todo el libro, está inspirado en el cuento de Poe que se titula Morela. El movimiento del brazo dibuja círculos, espirales, signos de infinito, de interrogación, interceptado por un rayo de luz espectral, colocado en el sótano del museo, como si fuera el fondo del mar. Su reflejo la vuelve a bisal, confiere a sus labios un tono morado, perfila la nariz recta, la frente despejada, la expresión de una mujer que viene de otra época, que regresa con sus pensamientos brutos a atormentar al poeta, a agitarlo en su sueño narcótico, ordenarle otra historia, a dictarle otro final. Edgar, esto no es la morgue, es el almacén de un museo y Morela, a la que no encontraste en la tumba cuando fuiste a enterrar a tu hija, es la mujer con la luz en el vientre de este buque en el fondo de las aguas, la mujer con la maleta llena de zapatos y el vestido abigarrado. Edgar, Morela nunca yació en su tumba, ni dio a luz a la niña Morela, despierta, es la mujer con la blusa de hojas y algas, la que deja un rastro de carmín en el borde de las tazas, la que con los dientes te ha marcado la lengua. En el libro hay también referencias a, bueno, como he dicho antes, mujeres que hacen cosas, en este caso es alguien revelando fotos. Cámara oscura, los pájaros y su rastro de aceite sobre las hojas sucias al sol, ajadas, el encierro, ácidos, la piel muy transparente, trata de imaginar el tormento, él con las botas de pescar hasta las ingles, aquel gorro, tierno, Annabelle Lee como Miller, resbaladiza, encerrada en su cámara oscura o recostada sobre almohadones, inhala el aire metfítico del cuarto, escucho su respiración, el ladrido del perro, la lluvia como correr y descorrer de cortinas, batir de hojas alborotadas, aquí o ahí, en el sueño, en el libro, en las fotografías, muy tensa, contenida, como el aire en los frascos, salen sombras y se vuelven cosas, rostros en el papel, como la sal después que el agua se evapora, como lo explica en el sueño. Y, bueno, finalmente, Berenice, Edgar, la he visto, se está componiendo, le vibra la luz en los dedos, los dientes, uno a uno en su sitio, mojados, en un sueño que dura una décima de segundo, le he dicho, no te vayas, y se ha vuelto al teclado, como loca, el pelo por los ojos, se aparta los mechones con las manos que no llegaste a ver cuando la llevabas de la mano como a un anillo, y ahora escribe durante horas, mueve la cabeza de un lado a otro, entre las dos ventanas, los dos mundos. Y me gustaría leer un poema, que es el último que escribí, porque, bueno, estaba ya terminando el libro, y murió una persona muy querida por mí, a la que, bueno, tampoco conocía demasiado, pero esta es una especie de elegía, pero al revés, porque, bueno, se dan ustedes cuenta, alguien me dijo que le parecía un poco irreverente, pero a mí no, me gusta, no sé por qué pensé que una elegía no tenía por qué ser triste. La noche que supe de su muerte me despertó mi propia carcajada. La habitación apareció cubierta por un papel pintado con ojos desplegados por las paredes como mariposas del color de sus aguas, con ojos que en sus cavernas veteadas llevaban las marcas de sus pies, de sus muslos, de sus costillas contentas sobre la arena, como si fuera Egipto y me mirara por los huecos de la espuma que me ofrecía desde su dimensión plana y dinámica. Y, bueno, por mí ya hemos terminado. Bueno, supongo que estaréis ansiosos por hacer muchas preguntas. No lo dejéis para tarde porque nos queda poco tiempo. No sé, leíamos, yo creo que leíamos mucho más que ahora. Aparte de los clásicos o de los fragmentos de clásicos que había que leer por obligación, también nos sugerían leer la literatura europea de la época y podíamos leer a Madame Bovary o Kafka o autores que no estaban en el programa y lo hacíamos con toda normalidad, sin obligación, pero con placer. y más atrás tampoco me recuerdo como una niña muy, muy lectora. Me prefería estar corriendo por ahí. Leí mucho, me leí todas las novelas de Tarzán, por ejemplo, antes de eso. Cómics, por ejemplo, cómics, te veo, te veo, sí, cómics, no, no sé. Sí. Sí. Sí, yo quería hacer preguntas que ha dicho el doctor de la presentación que ha dicho carnalidad en este sentido y la percepción que con... ... Gracias. Bueno, no en la universidad, pero ya cuando terminé, empecé a leer a las poetas norteamericanas, pues a las que estaban… No sé si había alguna traducción de Ays Berenrich, igual empecé por ella y luego fui hacia atrás, Silvia Plath, y luego ya empecé a leerlas en inglés, pero es posible que esa lectura me influyera mucho porque es lo que más leía, más que poesía en castellano o más que narrativa. Y sí, también podría sentirme también deudora de esa literatura anglosajona, de poesía anglosajona escrita por mujeres cuando empecé a escribir, que las leía mucho y luego sí las he traducido y es posible. Nunca se sabe si las influencias no son conscientes, o sea, cuando tú escribes no estás pensando en de dónde viene esto, pero sí, hay mucho pozo que se va quedando a medida que pasa el tiempo. Me pasó con Tess Gallagher, que tiene poemas muy narrativos, y una temporada que estuve… Sí, porque bueno, nunca traduzco solo y luego… o sea, siempre estoy trabajando, haciendo otras cosas, además de traducir, y empecé a escribir un… o estaba ya escribiendo El Especulador y de pronto noté… Uy, ¿por qué estoy? Parece como si estuviera contando un cuento en lugar de escribiendo un poema y seguí siguiendo. No sé, no es que me echara para atrás el hecho de haberme dado cuenta, sino… Pero tampoco es muy deliberado. Y luego la primera pregunta que me has hecho es… ¿La conexión igual con el amor fuerte y también con la expresión artística? Igual este libro ha sido más… bueno, yo creo que todos han sido libros conceptuales, que tienen algo por detrás, que no son un poema detrás de otro sin conexión. Este igual le he querido buscar esa especie de metaliteratura, de buscar un nexo de unión con un autor clásico y hacerlo… hacer algo nuevo o algo mío con esos elementos. Pero sí, yo creo que en algún otro poema, en algún otro libro también he hecho cosas así, citando un autor, teniendo en la mente versos suyos y haciendo algo distinto. Me decías el otro día que considerabas este tu libro más abierto. No sé si más fácil de leer, pero sí más abierto. ¿Puedes hablar un poco de ello? Sí, más abierto en el sentido de… bueno, que aunque se sabe de dónde viene, igual hay… en otros libros hayan sido más enigmáticos o más abierto. Sí, en el sentido de igual que tiene más o más interpretaciones, más abierto a la interpretación y tal vez más fácil de leer porque el lector tiene más pistas que no podría tener en los libros anteriores. No sé, me he encontrado muchas veces con personas que no entienden bien lo que escribo o que me dicen que me gusta mucho, pero no entiendo… pero bueno, la poesía tampoco es para entenderla. Yo creo que hay que quedarse con la imaginería o con el eco de las palabras, con el ritmo que pueda tener, con la música, si es que es una poesía de música. Me viene a la cabeza el famoso poema de Poe, El Cuervo, que es pura… en inglés y en las traducciones que hay es pura música. No sabes que está hablando, sí, de una mujer joven, de El Cuervo dice nunca más, pero si no le das muchas vueltas, todo el mundo con lo que se queda es con el ritmo que tiene ese poema. Bueno, es un poco difícil. No, la melancolía es un tema del que me… aparte de ser una palabra que me gusta mucho, que creo que no la he usado nunca o igual una vez o así. Me gusta el concepto y he leído sobre melancolía. Recuerdo que hubo… unas amigas estudiaron en París hace unos años, hubo toda una exposición en torno a la melancolía. Es un mal de muchas épocas, incluso es una… antiguamente estaba diagnosticada… bueno, es uno de los humores, hay mucho escrito sobre ello. Me gusta, creo que Donosti es una ciudad muy melancólica, también por el clima o el ritmo de la ciudad. No sé, es un tema al que le doy muchas vueltas. Y Pou, yo creo que era… él habla, él ha escrito sobre la melancolía. Para él era la contemplación de la belleza lo que le producía esa melancolía. Y yo creo que sí, y es una de las maneras de… porque es un estado de ánimo que es muy… o sea, puedes estar más arriba o más abajo y para que se te pase la melancolía tienes que hacer algo y una de las cosas puede ser crear o escribir o leer o algo así. Si no, yo creo que te puede llevar a las adicciones peligrosas, como le pasó a él. Yo creo que él era un hombre lucidísimo, inteligentísimo, que tuvo tal vez la mala suerte de vivir en ese entorno, en ese Boston, en ese noreste estadounidense y en esa época. y un hombre que recurrió al alcohol, que fue lo que le mató, pero en sus momentos en los que no bebía pues era un monstruo del arte y del intelecto. Yo creo que él era profundamente, o sea, que no era un vicioso, sino que era un… yo creo que es una especie de enfermedad, que puede ser una enfermedad, no sé. ¿Más preguntas? ¿Con qué edad escribes su primer poema? ¿Cómo? ¿Con cuántos años? No me acuerdo. No sé. ¿Con qué edad escribes su primer poema? Yo creo que en la adolescencia, con… Así que yo recuerdo con 15, 16. Igual antes también, pero sí, con 15, 16 años. El que no haya escrito uno con esa edad, que levante la mano. Espera un poquito, por favor, que no sé, no se va a oír. En la introducción me ha parecido entender que ha comentado él que había épocas de tu… que no te sientes capaz de escribir o que hasta físicamente no puedes escribir, ¿no? Entonces, no sé, entiendo yo que para ti entonces el momento de la escritura es un momento de expresión, de liberación, o el momento que no escribes es un momento en el que, al contrario, es de… No sé si se refiere, no sé si me explico lo que quiero preguntar. No, no, sería al revés. Yo creo que cuando no estoy escribiendo nada estoy más perdida, o más enfadada, o… y sin embargo, cuando ya… o sea, tengo ya la idea de algo en la cabeza o ya me organizo mejor, le dedico tiempo y es como si estuviera ya montada en los raíles hacia alguna parte. No sé si respondo. Sí, sí, sí. Algo que sale un poquito del marco de este poemario en concreto, pero que yo creo que es importante también en tu carrera. Yo creo que, en fin, no lo hemos comentado y creo que se ha comentado también poco en nuestra ciudad, pero fuiste la poeta elegida para representar a España, la única poeta elegida para representar a España en la Olimpiada de la Poesía en Londres. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Cómo te sentiste también como autora en ese contexto? Bueno, fueron unos días intensos. Había lecturas de poesía a todas horas, poetas por todas partes. Al principio fue bastante imponente, ¿no? Con el sentido de que no conoces a nadie, no llevábamos tarjetitas con los nombres. Entonces, hubo hasta momentos divertidos. Yo quería conocer a la poeta francesa, me equivoqué, no sé a cuántas. Tenía más o menos uno, porque no había foto. Eso fue, yo creo que pensamos que también fue una buena idea no poner fotos y que cada uno se buscara la vida y conociera así a… Fue, yo creo, y fue muy enriquecedor oír tantas lenguas, oír poéticas tan distintas. Había gente de todas las edades. No sé, para mí fue muy enriquecedor y sobre todo intenso. Luego, pues necesitas tiempo para leer a toda esa gente o a los que te hayan interesado. Haces contactos también, no sé, fue… Para mí fue un regalo. Además, en una ciudad que me gusta tanto tener ese privilegio, sentirte de repente tan importante y con la poesía, que no es algo que pase. Entonces, estuvo muy bien. Si en vez de ser una poeta olímpica hubiera sido una nadadora o una atleta, don Ostierra, en esta ciudad hubieras llenado durante una semana el periódico, ¿no? Eso sí. Claro, claro. Sí, el deporte es mucho más importante, sobre todo el fútbol, que la poesía. Pero, ¿te coincidió con las Olimpiadas? No, no, no. No, no coincidí. Qué pena. Pero, por ejemplo, el periodista de tal periódico, pues nunca pudo venir a verme porque tenía que cubrir el evento deportivo, que no había empezado. O sea, que tampoco se interesó mucho por lo que estaba ocurriendo. Quiero decir que no, que nunca, que la poesía es… Empieza a entrenar, Eli. Sigue siendo una cosa pequeña de, pues eso, aquí estoy asombrada de tanta gente que hay aquí y muy agradecida al público por haber venido a hablar de poesía, que es el género más pequeño, más minoritario de la literatura. Gracias. Gracias.